El vergonzoso momento de María José Quintanilla durante un velorio orisas causó María José Quintanilla durante mucho gusto, luego de contar una experiencia en un velorio. La cantante sufre de problemas con su hipo. Durante la transmisión del matinal de Mega, mucho gusto, los panelistas se encontraban contando algunas historias sobre su vida. Y fue, durante este momento, es que María José Quintanilla contó el incómodo momento que vivió. La cantante contó que sufrió un vergonzoso momento durante un velorio, dichos que causaron risa por parte de sus compañeros. Lee, el extraño trastorno que está afectando el día a día de María José Quintanilla. La ex chica de rojo contó que ella siempre ha tenido problemas con el hipo y que cuando tiene, muchas veces no lo puede controlar. Teniéndolo incluso por una hora, yo tengo un problema heavy de hipo, puedo estar una hora con hipo y me ahogó, dijo. Su historia con un velorio y es que debido a este problema, pasó por un bochornoso problema durante un velorio. La panelista narró que mientras el sacerdote estaba rezando, ella comenzó con un ataque de hipo y que fue ahí donde comenzó a reír. Revisa, Mega anunció cambio de horario de emisión de, perdona nuestros pecados, el cura también se empezó a reír, de a poquito, para mí no es chistoso que me dé hipo porque me duele un poco. Entonces en una el curita va y dice, la señorita del hipo se podría retirar, por lo que ella salí, mientras seguía emitiendo el ruido, contó. Esto causó muchas risas de todos los panelistas. Mira aquí el momento.